Sin embargo, una cosa en la que la mayoría de los fanáticos pueden estar de acuerdo es que las manos de los siete chicos también merecen su propio fandom. Aquí hay una mirada más cercana a las manos de cada miembro de BTS. 1. RM RM en el escenario sosteniendo un micrófono brillante es una belleza de primer nivel. No importa lo que estén haciendo, los ARMYs se sienten atraídos por las manos del líder de BTS. 2. Jin Las manos de Jin son muy elegantes. Cuando se combina con su micrófono rosa, son aún mejores. Se puede ver claramente que Jin cuida muy bien sus manos y uñas, con razón son tan perfectas. 3. Suga Suga realmente sabe cómo agregar accesorios en sus manos signo de exclamación 4. J. Esperanza Las manos de Che y Hope son excepcionalmente largas, delgadas y elegantes. Aparentemente, también son manos trabajadoras, como lo demuestran estas fotos nerviosas. 5. Jimin Jimin puede tener las manos más pequeñas y débiles en BTS, pero son innegablemente adorables signo de exclamación 6. Sorteo V es el que tiene las manos más grandes en BTS, y esa es también la razón por la que a los ARMYs les encanta. 7. Jungkook A pesar de que tiene muchos tatuajes, Jungkook aún puede verse tan lindo y suave en sus manos.